El día que el Morelia quiso hacerle el robo del siglo a la América En la historia del fútbol mexicano, diversas historias han quedado marcadas a fuego en el balompié nacional, como el día que Juan Carlos Romita Rojas se vistió de portero jugando con el Pachuca para atajarle un penal a Miguel Saba, o el gol de Moisés Muñoz con el América para llevar a la prórroga la final ante el Cruz Azul, la cual fue ganada por el equipo de Cuapa. Así, décadas atrás, se dio un suceso que trascendió a la historia por la controversia que generó, y todo por no conocer las reglas del juego, que entonces estaban vigentes. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Ya adivinaste a cuál evento me refiero? Exacto, a la semifinal de vuelta entre el América y el Morelia en 1988, un episodio bochornoso que hoy en La Gambeta México nos damos a la tarea de recordar, no más por el mero gusto de que te diviertas un buen rato. Así que quédate hasta el final de este video y de paso suscríbete al canal para que no te pierdas absolutamente de ninguno de nuestros contenidos. Luego de haber disputado un partido vibrante en la semifinal de ida en el Estadio Venustiano Carranza, el América y el Morelia se enfrentaron en el Estadio Azteca para definir al equipo que pelearía a la gran final. Y al igual que en el primer duelo, las escuadras no defraudaron a los aficionados que se dieron cita en el Coloso de Santa Úrsula. El primer gol de aquella tarde de domingo lo hizo Mario Díaz, a favor de los purépechas. Posteriormente, Humberto Ron extendió la ventaja de un Morelia que lucía un fútbol vertiginoso. Pese al gran momento de los visitantes, las águilas no se achicaron, mucho menos en su casa, por lo que Antonio Carlos Santos y Roberto Alvesague igualaron el marcador antes de ir al descanso. Unos primeros 45 minutos trepidantes. En la segunda parte, ambos equipos se neutralizaron y no se generaron más daño, por lo que el partido se fue hasta los tiempos extras, donde se desataría un momento de incertidumbre y confusión. Una vez en la prórroga, los dos equipos volvieron a anotar, Ricardo Campos para el Morelia y Alfredo Tena para los americanistas, dejando el marcador global en un espectacular 5-5. El reglamento vigente en aquel torneo marcaba que en el criterio de desempate por mayor número de goles anotados en calidad de visitantes, solo se considerarían las anotaciones en tiempo regular, no en tiempos extras, algo que fue ignorado por el silbante central que dio por terminado el partido y como vencedor a los purépechas, desatando un auténtico caos. Como el capitán de la América, Alfredo Tena, y su entrenador Jorge Viera sabían que el árbitro Miguel Ángel Salas estaba en un error, lo increparon para que rectificara su decisión, mientras que por el otro lado, Antonio Latota Carvajal, director técnico del Morelia, quien también sabía del desacierto del silbante Salas, intentó avivarse con el robo del siglo y envió a todos sus jugadores al vestidor para que se diera por terminado el juego completamente, pero tal fue la presión americanista sobre Miguel Ángel Salas que este tuvo que revisar su reglamento y al percatarse de su error, mandó llamar a los jugadores para el campo de juego para la definición por penales, 40 minutos después. Al llegar la orden de Salas, Latota e Inicandro Ortiz, entonces dueño del Morelia, se rehusaban a obedecerla, por lo que tuvo que intervenir el mismísimo gobernador de Michoacán, Luis Martínez Villicaña, para hacerlo centrar en razón y que los jugadores cumplieran con el reglamento, aunque ya varios de ellos se habían bañado y hasta abierto unos refrescos como es el caso del guardameta Ola Feredia. Una vez todos de regreso en la cancha de la Azteca, el América venció desde los 11 pasos al Morelia, gracias a dos brillantes atajadas del arquero Águila Adrián Chávez, que contuvo los disparos de Ricardo Campos y Pedro Osorio, impulsando ese equipo a la final contra los Puma. ¡Wow! ¡Vaya lío! ¿Y eso que no había bar, eh? ¿Y tú, recordabas este curioso pasaje del fútbol mexicano? Yo soy Paco Horas y nos vemos hasta la próxima.